¡Suscríbete! Pero con un nivel de alcance mayor va a ser este programa de lunes a viernes, antes eran los sábados, ahora va a ser de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Porque usted tiene el compromiso, usted que nos está viendo en vivo, que nos va a ver después, más adelante, de darnos la retroalimentación de los temas que nosotros hacemos aquí diariamente, su opinión como ciudadano, qué tema quisiera usted que tratáramos, porque realmente eso es lo que queremos. Que gracias a la plataforma y a la facilidad que nos brindan en el tenor de la digitalización, poder tener una relación más cercana con ustedes, nuestros seguidores. Así que la invitación está abierta para que usted diariamente se conecte con nosotros y poder hablar de las informaciones más relevantes en las últimas 24 horas, tanto en el país como fuera del país. Noviembre, noviembre, a pesar de ser el mes antes de estar a la Navidad, como hablábamos al inicio, es el mes donde se conmemora la no violencia contra la mujer. No violencia contra la mujer. Para nadie es un secreto que el género femenino ha tenido que luchar mucho para tener los derechos que tiene el día de hoy. Y aquí, con lo que pasó con las hermanas Mirabal, asesinadas por Rafael Leónidas Trujillo, ese hecho en particular fue clave para que a él lo asesinaran. Yo pienso que la violencia de género, sin especificar, es un grave tema en República Dominicana. Si uno se pone a ver las noticias diarias, asesinan a una mujer casi diario. Y hay un fenómeno que se agrega a esa realidad, que es que el asesino, que normalmente es una pareja, expareja, enamorado, asesina a la mujer y luego se suicida. Y eso es algo muy delicado. Estamos hablando de violencia de género, más violencia contra sí misma. Y la mayoría de la violencia que ocurre en República Dominicana la ejerce un hombre contra una mujer. ¿Por qué? Bueno, ese es un tema que vamos a analizar a continuación. Hay que hablar del diformismo, que es esa diferencia física. La mayoría de hombres, por no totalizarlo, tiene mayor fuerza física que una mujer. Entonces, a la hora de que el hombre intente agredir a la mujer y que ésta, como debería ser la reacción, se defienda, el hombre tiene una ventaja a nivel de la formación corporal. Eso es una realidad. También hay otro factor, que es el rol que juega cada uno en la naturaleza. Hay un trauma tan general, hay un trauma tan general con esa situación de retraso que ha tenido la mujer para alcanzar ciertos derechos, ciertos lugares en la sociedad, que todo se ha trastornado. ¿Por qué? Porque lo que ha querido vender una línea de lo que se denomina feminismo, que yo, esa palabra, me gusta ponerla en comillas. Lo que ha querido vender es que la mujer tiene que tener algún nivel de superioridad o igualdad. Ojo, igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una gran parte de la sociedad en las mujeres, las mujeres en la sociedad, que quieren competir con el hombre a nivel de lo que pueden o no hacer. Este es el segundo factor. El tercer factor es el tema de la exclusividad. Al hombre, al macho, ese macho conquistador, le afecta mucho el tema de la exclusividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi pareja y por alguna situación esta relación termina, yo como hombre no lo acepto, yo como hombre entiendo que tengo algún poder, algún título de propiedad, eso es como este celular, que este celular, bueno, yo lo compré, es mío, es mío, así yo veo a la mujer. Yo la compré, es mía. ¿Y por qué utilizo la palabra comprar? Porque esto va directamente relacionado con algún tipo de dependencia económica que pueda tener la mujer de parte del hombre. Miren, que este tema es bastante delicado y yo trato, ¿verdad?, de exponerlo de la manera más neutral, de la manera más detallada posible, porque es un tema bastante delicado. Jamás hay que justificar que por una mujer tener dependencia económica del hombre, esto sea una excusa para que el hombre ejerza violencia. Jamás. Ahora, la realidad es, la realidad es que el hombre, al darle dinero a la mujer, entiende que hay un sentido de propiedad. Yo te doy, tú eres mía. Yo te doy, tú doy para las uñas, para el salón, para la anseja, para la estética, para la comida, para los muchachos, para el hogar, para tu mamá. Yo te doy, tú eres mía, tú eres mía, oigan esa vaina, oigan esa vaina. Es algo que hay que analizar, mi vida. Entonces, ante estos tres factores, que desde mi perspectiva son los que normalmente juegan en el escenario cuando a una mujer se le quita la vida. Cada vez que un maltratador logra asesinar, mata la sociedad fracasa. Y ojo, este tipo de individuos no matan a la primera. O sea, te amenazan, te dan golpes, pero no te matan a la primera. Por eso es, por eso es, que cuando hay este tipo de situaciones, la mujer tiene dos opciones. O va al ministerio público, al cuartel a poner la denuncia, o se queda callada, aguantando. ¿Por qué? Porque bueno, yo lo quiero, es el papá de mis hijos, o cualquier otra excusa barata. Que uno quiera hacerse la idea, para justificar esa vagamundería. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer decide ser valiente? Cuando la mujer dice, yo no me merezco esto, yo no merezco maltrato físico ni psicológico. Voy a poner la denuncia. Bueno, se encuentra con la realidad, la dama, la mujer, de que hay un ministerio público ineficiente. Hay un ministerio público que no tiene herramientas, que no tiene solución, y sobre todo, que no te da garantías. La mujer que va a poner una denuncia para que le dé una orden de alejamiento, tiene que estar dispuesta a que la maten. Oigan, tiene que estar dispuesta a que la maten. ¿Por qué? Porque habló, no se quedó callada, es lo primero. Y lo segundo, es por la realidad que acabo de exponer. El ministerio público no tiene los recursos para ponerle un policía, vamos a decirlo así, a cada mujer maltratada. Pero no hay policía para los problemas normales, imagínense ustedes, para cada víctima de violencia. No, no hay. Y no solo eso, y no solo eso, sino este el hecho de que aquí no hay, aquí la data es muy bruta. Aquí la data es bruta. Si uno se pone a comparar los registros, porque se supone que cuando se da una orden de alejamiento, la persona a la cual se le está dando esta orden, tiene que sentir el descuarto de las autoridades. Y la persona que recibió la orden, tiene que saber que no se puede acercar a una cantidad de metros de distancia donde esté esa persona. Pero imagínense ustedes que se acerque. Imagínense, eso debería estar, que usted pueda reportarlo ahí en el celular, sin mucho drama. Porque aquí, yo no sé, pero aquí hay una serie de aplicaciones disparatosas o propuestas, porque ni siquiera llegan a materializarse. Uno tiene que saber en el contexto en el que uno está. A los gobernantes. Uno tiene que saber el país que gobierna. No todas las víctimas de violencia saben usar un celular, eso es una realidad. No todas. Pero vamos a brindarle opciones. Yo estoy diciendo una opción, yo no trabajo en el ministerio, ay Dios mío, el ministerio de la mujer, wow. Aquí hay un ministerio de la mujer, aunque no lo crean. Hay un ministerio de la mujer que, bueno, según la definición de esta institución, se supone que debe garantizar, salvaguardar los derechos de la mujer. Y me da mucha risa porque ahora en noviembre hay campañas que se están llevando a cabo, descentralizadas en todo el país, precisamente para tratar de llamar a la concientización, de no ejercer violencia. Pero bueno, a mí me enseñaron a la hora de hacer campañas, verdad, ya pues como mercadóloga, ¿no? Que cuando se hace una campaña, esa campaña tiene que tener resultados, tiene que tener algún tipo de conversión. Ok, hicimos una campaña educativa, orientadora, que está muy bien, no está mal, está excelente, pero que, o sea, ¿qué impacto generó? ¿Qué impacto generó? Porque a mí no me pueden decir que estamos concientizando para el futuro, para evitar, no. No, 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 eso no es garantía de nada. No es garantía de nada. Y aparte de que no es garantía de nada, ustedes no se quedan con la data de esas personas. Y no hay un seguimiento a esas personas. O bueno, si a mí me dicen que el Ministerio de la Mujer tiene registrada la data de las personas a quienes le dieron orientación, la tienen registrada y le dan un seguimiento, y le dan un seguimiento. No solamente en noviembre, ahí sí yo digo que, bueno, podría valer la pena. Podría valer la pena. Porque no es solamente en los sectores populares, señores. No, no, no. ¿Ustedes ven que personas de cierto estatus, de cierto nivel, que han asesinado? Miren el caso de, wow, ojalá no pecar en el nombre, de Andrea. No recuerdo un caso que se dio en la ciudad de Santo Domingo. Andrea Sillen, algo así. Miren ese caso. O sea, no estamos hablando de que solamente los barrios se maltratan con las mujeres. No, 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 no. Para nada. Esa no es la realidad. Y miren este dato que quiero compartir con ustedes. Mirante un informe preliminar de la Procuraduría General de la República ocurrieron 39.649 denuncias. Entre ellas, 10.815 denuncias por violencia de género y 28.834 por violencia intrafamiliar. Eso fue en el año 2022. Oigan estas cifras. De manera oficial, o sea, de que la mujer o que el miembro de la familia decidió ir a poner la denuncia. Entonces, estamos nosotros en un estado que no tiene la capacidad de prevenir situaciones, indiscutiblemente. No, 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 no. Es un estado reactivo. Es un estado que después que pasa la tragedia te dice, te dice lo que se puede hacer que al final casi nunca se hace. Nunca se hace. Es un tema bastante amplio. De verdad que me gustaría incluso traer aquí a algunos expertos para poder profundizar más porque hay que buscarle una solución y hay que ver opciones. Y sobre todo, hablar con los protagonistas detrás de nuestras instituciones como un ministerio público, como un ministerio de la mujer. Es lo que nos toca comentar. Son las tristes realidades. Lo que sí es un hecho que debemos agradecer. Ya, bueno, esta hora se fue. Debemos agradecer, como siempre, la sintonía que nos hacen en estas transmisiones especiales. Recuerden, de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde es el compromiso para que usted se conecte. Sintonícenos tanto, pues, en nuestro Facebook Alex Díaz, YouTube Alex Díaz Paulino y el Instagram sin límites streaming. Yo soy Maris Lady Veloz. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Nos volveremos a ver el día de mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.